Porque, atención, las cosas están muy mal para Begoña Gómez, en todos los sentidos, a pesar de que la Fiscalía le ayude, de que la Audiencia Provincial de Madrid haga cosas que no son muy claras, pero atención a esta noticia que dice la pieza secreta del caso Begoña Gómez allana la continuidad de la investigación del juez. Me acabo de enterar. Hace poco más de un mes, efectivos de la Guardia Civil registraron en el domicilio del empresario Juan Carlos Barrabés y las oficinas de algunas de sus empresas en el marco de una pieza secreta abierta por el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña Gómez. La actuación de los agentes de la unidad central operativa fue la cara más visible de una línea de procedimiento que, de momento, se mantiene reservada y que dificulta una hipotética orden de archivo por parte de la Audiencia Provincial en respuesta a las solicitudes de sobreseguimiento que ha presentado la defensa de la mujer del presidente. El desconocimiento del contenido de esas actuaciones parece alejar la posibilidad de que la instancia superior ordene al magistrado que paralice su instrucción. La Audiencia ha fijado, o fijó este lunes, como fecha para la liberación y fallo de recurso presentado por la propia Gómez y la Fiscalía. Atención que esto es muy importante porque si hay una pieza secreta y todavía no se sabe las conclusiones de esa pieza secreta, ¿cómo van a cerrar la investigación, señores letrados? Bueno, yo pues me acabo de enterar que hay una pieza secreta. Bueno, no, que hay pieza secreta lo sabemos, porque se cautó todo lo de Barrabés en su casa, en sus oficinas. Ahora bien, en primer lugar, si tuviéramos conocimiento de lo que hay dentro, no podríamos hablar porque es secreta. En segundo lugar, como es secreta no tenemos conocimiento de lo que hay dentro. Pero, en efecto, habiendo una prueba en marcha, una prueba que reunió, sospechamos, mucha documentación, porque el registro parece ser que duró dos días o lo tuvieron que interrumpir, pero, bueno, eso es lo que han publicado los medios. Nosotros ahí sí sabemos que existe, o sea, sabemos que se le incautó, pero no tenemos conocimiento ni siquiera del número de pieza secreta que es. Y entonces resulta algo grosero que se archive algo cuando no se tiene acceso, porque tampoco lo tiene la audiencia, porque al ser secreta no tiene tampoco derecho a acceder a ella, el abogado de Begoña Gómez, ni Begoña Gómez, con lo cual de eso no se puede, la audiencia no puede pronunciarse sobre esos elementos que son objeto de esa investigación, que afecta a Barrabés, pero es que aquí hay otra cosa. Begoña ha solicitado varias veces su defensa y el fiscal, o el fiscal de parte que llamo yo, han solicitado varias veces el archivo, pero que yo recuerde, los otros imputados no han solicitado o investigado, no han solicitado el archivo en ningún momento. O sea, son estrategias incomprensibles. Yo lo único que sabemos es que la anterior pieza secreta fue publicada en los medios de comunicación y que ni Acteo y ni Justicia de Europa estaban ahí. El único armado fiscal. Ninguno de las acusaciones populares estaban ahí. Y publicó el diario El País un informe de la UCO de una pieza que había sido declarada secreta. Nosotros, máximo respecto a las resoluciones judiciales, y vamos a esperar, porque si hay una pieza secreta y es sobre Barrabés, o sobre lo que se ha podido incautar ahí, bueno, vamos a ver qué sale de esa investigación, porque a lo mejor arroja un poco de luz con todo este entramado. Claro, en esta pieza secreta, lógicamente, que la cual, imagínense que salen todas las pruebas con Barrabés y por un lado coge la audiencia provincial y dice que se acabó el caso. Eso sería un escándalo sin precedentes, ¿no? Porque vamos a poner por caso que haya una foto de Barrabés en un velero tomando marisco con Pedro Sánchez. Entonces, a ver cómo justifica Pedro Sánchez que no lo conocía. Porque, claro, al entrar en su casa... O hay correos electrónicos para ver, presuntamente, cómo cuadraban los contratos, los 20 millones de euros. Lo que sí hay es una carta de recomendación de Begoña Gómez, que eso es evidente. Pero, claro, ahí en esa pieza secreta se han intervenido ordenadores, seguramente que se habrán intervenido en teléfonos, en pendrides, etcétera, etcétera. Hay muchísima información para que estén divagando de esa forma en la audiencia provincial de Madrid cuando está abierto en melón en canal. Y, como ustedes han dicho, o sea, están haciendo recursos que son temerarios, prácticamente. O sea, de cualquier cosa, hacen un recurso de una forma que yo creo que es casi insultante. ¿Esa pieza secreta puede ser, digamos, lo que condicione a la audiencia provincial o lo que le esté condicionando a la hora de que estén negociando para no cerrar el caso Begoña Gómez? Porque hay que recordar que en esa sala 23 de la Audiencia Nacional de Madrid está una exministra de Pedro Sánchez, que es Pilayo. Yo es que, salvo que tenga confirmación de que se está negociando, quiero creer en el Estado de Derecho, y está prohibidísimo. Un juez, unos magistrados no pueden negociar con una de las partes, ni mucho menos. ¿Puede ser? Puede ser, no lo sé. Pero yo, mientras no tenga una certeza moral, pues no puedo pronunciarme ahí porque es que eso sería escalofriante. O sea, pensar en eso sería escalofriante. Siempre con el presuntamente hacia atrás, claro. Pero... Yo... Yo no sé qué pensaría. Bueno, usted, que se acaba de enterar de la pieza secreta. No, es que nos enteramos de la pieza secreta y nos enteramos de más cosas. Saludamos a nuestro amigo Aitor, por cierto, porque él siempre se entera por la prensa y además yo puedo dar fe de que eso es verdad. O sea, que él se entera por la prensa. Pero, pues, esto te deja un poco perplejo. ¿Qué puede pasar en la audiencia provincial? Hombre, yo me inclino a pensar que si quieren ser absolutamente rigoristas, con un derecho procesal perfecto, hayan dicho, no se nos puede pasar absolutamente nada porque a la vista de cómo se está actuando en este procedimiento, vamos a hacerlo todo para que no sea vulnerada de tutela de la justicia efectiva y que el Tribunal Político Constitucional pueda emitir un fallo, por cierto, a lo mejor en un breve tiempo, archivando él la causa por una demanda de amparo que va a presentar sí o sí Camacho en cuanto sin admita. La audiencia, yo pienso que va a desestimar todos los recursos. Esa es mi sensación. Pero da igual, porque como esto va a ser elevado al Tribunal Constitucional... Que son de la pandilla. Que el Tribunal Constitucional solo coge ya causas en las cuales hay cosas políticas. Todas las semanas sin admite. Pero si tú eres político, ahí sí. Entonces ahí te lo voy a admitir. ¿Y qué va a hacer el Tribunal Constitucional? Bueno, pues yo creo que toda la gente que nos está escuchando no tiene duda de que seguramente emite una resolución que diga que a estas mujeres se le han vulnerado los derechos constitucionales por bla, 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 por lo que sea. Y ahí Sánchez dirá, soy una víctima. Mi mujer era una víctima, yo era una víctima, el Partido Socialista era una víctima, el Sistema del 78 era una víctima. Esa es mi sensación con todo esto. ¿Qué va a hacer el Tribunal Superior de Justicia Médico en las querellas? Lo mismo. El Tribunal Superior de Justicia va a decir, inadmitimos las querellas porque hay recursos pendientes en la audiencia provincial. Entonces, si hay recursos procesales en la audiencia provincial, ¿qué estamos aquí nosotros tratando? Y además, aunque no lo haya, es que es tan burda la querella por prevaricación. Es tan burda, ambas, las de Pedro Sánchez como la de su esposa. Es que eso no puede ser admitido porque además se le achaca al juez una serie de cosas que no solo es que no se hayan cometido, es que de haberlas cometido alguien ha sido o un funcionario o el letrado de la administración. Cuando dice, no, es que se ha notificado una serie de resoluciones, que el juez no notifica, que quien es el amo y señor de la oficina es el letrado de la administración. El juez simplemente dicta sentencia. No tiene ningún otro mando en un juzgado. Entonces, en conclusión, digamos, no se puede cerrar el caso. O sea, la audiencia provincial, presuntamente, pues no actuaría de acuerdo a la ley. No se puede cerrar un caso cuando hay piezas secretas. No se puede cerrar un caso cuando se está investigando con todas las garantías. Y sobre todo, no se puede resolver sobre tres recursos a la vez. Es que eso huele fatal. Jesús, no se puede cerrar, no se puede estimar un recurso que en reforma no se solicitó en el súplico. Es decir, hay un error procesado, hay un vicio en el recurso. Tú presentas un recurso de reforma. A lo mejor por eso van a cazar el otro recurso, a ver si en el súplico. Pero es que además también hay una cosa que pasa. O sea, encima, otra cosa más. No, no, es que no puede. El recurso no se tenía que haber admitido porque no tenía que haber pedido esa petición en otro recurso. Claro, porque la apelación es un recurso revisorio. Tiene que revisar lo que tuvo la oportunidad de hacer el juez de instrucción. Entonces, primero hay que pedir al juez de instrucción algo, te lo deniega. Y entonces, en la audiencia provincial, pues se pronuncia. Pero si no se ha dado la oportunidad al juez de instrucción de pronunciarse, no se puede. Pero luego hay otra noticia que ha salido hace unos días, creo que fue el viernes o el jueves. Creo que fue, ya no me acuerdo qué medio. El confidencial le presentaron una demanda de rectificación. Bien, y de la noticia que publicaba, que publicaba todo esto, lo que ha perdido Begoña Gómez y su letrado. Bien, ha perdido ese derecho a rectificación. Solamente pedían rectificar el título, no el contenido de la noticia donde se hablaba de todo esto. Es decir, si usted no pide que se rectifique esa noticia porque no coincide con la realidad, es porque usted sabe que sí coincide con la realidad. Es una locura. Y esto ha ocurrido el jueves, el viernes, cuando yo leo la sentencia del juzgado. Digo, pero bueno, pero ¿cómo se puede pedir la rectificación encima de un titular? Que todos sabemos que eso no está incluido en el derecho de rectificación. Es todo un despropósito monumental. Entonces, en conclusión, yo, como soy católico, no pierdo nunca la esperanza porque es una virtud. Y hay que ser siempre esperanzado.